Bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a mostrar como preparo yo una super fácil salsa bechamel para que hagamos nuestras deliciosas recetas, así que amigos a cocinar se dijo. Para comenzar con la preparación voy a agregar 100 gramos de mantequilla, aquí es importante que la temperatura esté muy bajita para que la mantequilla se derrita muy bien pero no se nos vaya a quemar. Ya que nuestra mantequilla se derritió completamente voy a agregar 100 gramos de harina de trigo, eso es para preparar el rousse que es nuestra base para espesar nuestra salsa. Ya pasaron 3 minuticos mezclando continuamente para que no se nos vaya a quemar, aquí es importante que agreguemos un litro de leche pero la leche debe estar tibia. Les recomiendo que agreguen todo el litro de leche de una vez y no cometan el mismo error que yo hice, yo agregué por poquitos y eso lo que hace es que mi pasta se me va a volver grumos. El uso de la leche tiene como finalidad por una parte la de quitar el sabor de la harina cruda y por otra parte la de diluir y cocer la mezcla. Aquí en ese punto es importante que no vamos a parar de mezclar para que nuestra salsa bechamel no se nos vaya a quemar o se nos vuelva más grumo. Yo aquí sigo agregando leche porque recuerden lo que le conté que yo agregué por poquitos, ustedes si lo van a hacer de una, el litro lo van a agregar de una vez para que no les pase lo mismo que a mi y miren que me quedo con grumos, eso fue porque no hice ese paso. Bueno, ya mi salsa casi está lista, ya casi comienza a espesar, recuerden que nuestra salsa bechamel la utilizamos para hacer nuestras lasañas, también nos sirve para hacer nuestros canelones, croquetas, etc. Ya mi salsa va cogiendo espesor, es el momento para agregar media cucharadita de nuez moscada y vamos a agregar también sal al gusto. También voy a agregar una pizquita de pimienta, esto es algo opcional. Ya quedó lista mi salsa bechamel, espero que les haya gustado el video de hoy, que la preparen en su casa, que me den sus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.